Ya ha amanecido. Deberíamos haber encontrado ese pueblo. Este es el camino que nos dijo el leñador, ¿no? No has oído nada de lo que te he dicho. Llevo ya dos horas diciéndote. Vale, en ese caso caminaré un par de metros delante de ti. ¡Socorro! ¡Estoy atrapada! ¡He oído algo! Seguro que no es nada. Anda, mira. ¡Potsfield, una milla! ¡Un pueblo! ¡Vayamos por aquí! Vale, vayamos por aquí. ¡No! ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué, tú? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Hola! ¡Tú otra vez! Estoy atrapada. Ayúdame y podrás pedirme algo a cambio. ¡Ay, va! ¡Un deseo! No, no, no. No, un deseo. No soy mágica. Solo te devolveré el favor. ¿Puedes convertirme en tigre? Eh, no. Acabo de decirte que no soy mágica. No tiene que ser un tigre mágico. Greg, deje de hablar con ese arbusto. Vale. Gracias, te debo un favor. Eh, bien, sois dos niños sin propósitos en la vida, ¿no? Ajá. ¿Qué os parece si os llevo a Adelaida de los Pastos, la buena mujer de los bosques? Ella puede ayudaros a volver a casa. ¡Oh! No, 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 no. ¿Habéis mágicas parlanchinas que nos llevan a ver a hadas madrinas en los misteriosos? Yo me voy a Pottsville. Nos vamos a Pottsville. Vamos. ¿Qué pasa con el favor? Ya pensaré luego en mi deseo. ¡Ah! ¡Ah!